Saludos a todos. Hoy en el reportaje de la semana vamos a presentar la triste historia de una familia compuesta por 12 miembros en precarias condiciones en la comunidad guanábano del municipio de Pimentel. Iniciamos el trayecto hasta lo más profundo del municipio de Pimentel, provincia Duarte, para contactar la realidad de la familia Rodríguez Méndez. En un cuarto oscuro cargado de viejos ajuares, llenos de esperanza con el deseo de mejor calidad de vida. En estas condiciones conviven 12 miembros de una familia. Su vivienda es una pequeña engramada en precarias condiciones. En total de 10 hijos procrearon, pero falleció la mayor luego de complicaciones. La señora Miriam Méndez asegura que a pesar de las dificultades, se ha aferrado a Dios para sobrellevar la situación. Bueno, yo lo primero que pienso es en Dios porque gracias al Señor que nos tiene amparado. Porque si no tuviera a Dios, es difícil. Quizás uno se pone loco pensando las cosas, pero Dios le da fortaleza a uno. Eso es lo más bueno del mundo, que tengamos a Dios. Que cuando nos sentimos que estamos devalidos, aclamamos a Él. Las imágenes desgarradoras muestran cómo subsisten a las inclemencias del tiempo, en total olvido, sin ayuda alguna de las autoridades o cualquier mano solidaria que fije su mirada. Le digo que cuando llovía, esa ponchera tenía que permanecer ahí. Si iba a llover, y eso se llenaba, y eso había que estar sacando esa agua y botándola, para volverla a poner, para que se volviera ahí. Porque toda la agua era para dentro. En Guanábano, una pequeña comunidad, el reflejo de la cruel realidad que viven millones de dominicanos sumidos en la extrema pobreza. Yo he tenido la gracia de Dios, puedo decir, que mire, mire cómo está, ese sino está clavado ahí, porque así fue apretado, yo lo cogí. ¿Cómo fue? Fue apretado, lo cogí. Fue apretado, sí. Entonces, eso nos esclavó, eso se apuntó ahí, eso se baja, así, mire, eso está puesto ahí, te va a dejar esa hoja, así, la saca con una, ya va puesta. Actualmente, Isidro no cuenta con un trabajo fijo para el sustento de su familia. Asegura, solo Dios lo mantiene firme. Tenemos la suerte, como ella dijo, que casi aquí uno no se enferma, porque la Biblia dice que la mejor medicina para la salud es la obediencia, y eso atiene a uno. Eso nos mantiene, te oye, que podamos sobrevivir mejor, pero le digo, no es fácil, mire, mire, ahora mismo, aquí te nos hay un libre, te oye, pero todavía usted, ya hay que comprarlo, porque no es como antes, que cualquiera le daba una mano de guineo, mano de plátano, pero casi no, ya está inmundo de dinero. Pero si usted no tiene dinero, ¿con qué lo va a comprar? Afirma lo más difícil de todo, es cuando sus hijos necesitan suplir alguna necesidad y ella no cuenta con los recursos necesarios, así lo explica en medio del llanto. No es fácil, pero Dios nos ayuda a salir adelante, cuando un niño de nosotros, vamos a suponer, necesita algo, una ropa, tengamos que bandeárnosla como podemos, porque imagínense, no tenemos quien nos ayude, solamente Dios. Héctor Castellanos, residente en el municipio, explica que es inhumana la forma en que vive la humilde familia en medio de precariedades, pues carecen hasta de alimentación. Bueno, realmente es una situación muy difícil, estamos en presencia de una familia de muy escasos recursos, en donde viven en unas condiciones prácticamente de inhumanidad, con niños ahí. En pleno siglo XXI, para nosotros es muy penoso ver a esos niños en esas condiciones así, con tantas precariedades, no solamente deficiencia de ropa, zapatos y verlos descalzos, sino también desde el punto de vista de la alimentación, de sus estudios. Así que nosotros nos sentimos altamente comprometidos con colaborar en la medida de lo posible para que nuestra sociedad vaya en auxilio de esa pobre familia de nuestro pueblo. Tan solo suplican ayuda para construir su vivienda, que está a punto de colapsar. Su deseo es vivir tranquilamente. Yo quisiera que nos den una ayuda con nuestra casa. Yo después de que nos ayuden con nuestra casa, yo no necesito nada, porque si yo tengo salud para trabajar, puedo seguir trabajando, pero es ancho. Alguna vez yo estaba allá donde trabajaba y era pensando, Dios mío, cuando venían esos temblores de tierra, cuando venían esos ciclos, era pensando en ellos aquí. Confiesa ante nuestras cámaras que en noches oscuras, siente que faltan fuerzas para continuar, pero que el deseo de luchar por su familia es más fuerte que todo. He pensado rendirme, he pensado tirarlo todo, pero me pongo a pensar y Dios me da fortaleza, me dice que no, que no me rinda. Y eso me hace seguir hacia adelante. Eran pasadas las 3 de la tarde y apenas estaban en los preparativos para cocer los alimentos. Cuentan que hay días en que se complica y deben comer lo que aparezca. Desesperación, impotencia, hambre, tristeza, hacinamiento, falta de manos solidarias, la realidad que rodea a las familias Rodríguez Méndez. Apelamos a la sensibilidad, ayudar a cambiar la vida de esta familia es un compromiso de todos, de ciudadanos comprometidos, de políticos que solo muestran su rostro en campaña electoral, del gobierno dominicano que no logra conjugar las palabras con los hechos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.